¡Suscríbete al canal! Quiero pasarme en aquel parito en partida ¿Cómo lo dice? Para ese culo real Quiero pasarme en partida En partida Quiero pasarme en ese culo real Entro, entro, entro En probar un pollo así de talento Tramelo para pasar y llegar a abrazar Talento hay con una probar Tengo que trabajar Yo soy el compuerto En retenble, lo en Stan Un poco en vomite Un poco en el chubrito Gracias a todos los llenadores Quiero pasarme enwatte Y aún si te desλοgraduate Y aún no sé si eres marido En partida Qué va a ser ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? De la conoce Para ese culo real Qué va a ser Esto fue el party De la mega presentación vivida del Nene La Menazza featuring NTG En la discoteca Diamond, en la avenida Venezuela Señores, donde se dieron cita a bastantes personas A disfrutar de este mega show del Nene La Menazza featuring NTG Donde en el día de ayer se dio este debut Señores, ya con dos palos sumamente super pegados en la calle Suano y ebrio del Nene La Menazza y NTG ¡Gracias!